y minimizar riesgos y garantizar la suficiente bioenergía para satisfacer las necesidades básicas de la población. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos antes, cómo la concentración nos pone ante el riesgo. Es decir, por ejemplo, el año pasado hubo heladas tempranas, se perdían, no me acuerdo cómo fueran, en Sinaloa, y se acabó toda la producción de semillas de Monsanto, lo cual puso en riesgo toda la producción de semillas para México. ¿Por qué? Por esta concentración. En cambio, desde una perspectiva descentralizada, como cada productor tenía sus semillas y no tenía ninguna sola clase de semillas, sino una variedad de semillas, tenía mayor defensa contra el riesgo y contra la vulnerabilidad. Hablen con cualquier productor tradicional y les va a decir que si les tiene una helada temprana, tiene otra semilla que es para sembrar en un mes diferente y que les permite salvar la producción aunque se haya caído a la de la que me ha dado. Y, por otra parte, la cuestión esta de la trascendencia en el trabajo, que es la de crear obra. Es más, Illich dice que tenemos que diferenciar lo que es trabajo, que es con sufrimiento, labor, que es laboriosa, de la obra. Y la obra es a lo que tenemos que admirar, o sea, el trabajo que ha dado. No nos lo tienen que contar a los profesores académicos, porque nuestro trabajo es tan creativo que yo, yo por lo menos todas las mil educes a mí me pagan por hacer lo que me gusta y lo que me divierto. Es decir, nunca he considerado mi trabajo una carga porque está relacionada con alumnos, no con clientes, como dicen ahorita los míos liberales, sino con discípulos, es una satisfacción. Entonces, ¿cómo hacemos para terminar trabajo emotivo para todos en este sentido de crear unidad, de satisfacción del índice humano? Entonces, podríamos definir la función de la economía como producir los bienes y servicios necesarios y garantizar que todos tengan acceso al trabajo y a los satisfactores materiales y espirituales. Y espirituales más me refiero a cuestiones religiosas. Es decir, una satisfacción en el final es el contacto con la naturaleza, la actividad, todo esto tiene que ver con el espíritu. La vejeza del conocimiento es del espíritu y no de la carne. Y a esto se lo ha definido, creo que alguien lo mencionó en la mañana, Alfredo Camacho, cuando dijo que ya por lo menos dos constituciones latinoamericanas han declarado el concepto indígena de buen bien, no me pido que lo diga en Aymara, lo tengo por ahí hechito, pero no me lo acuerdo exactamente. Hay un grupo de investigadoras en Chiapas que está trabajando sobre el concepto de buen bien entre las mayas, que también es un hombre que tampoco recuerdo. Podemos usar uno más cotidiano con nosotros que es el de calidad de vida, pero también podemos buscar, utilizar el concepto de la búsqueda de la felicidad. Entonces, hay que plantearse en esta posibilidad de una nueva lógica una nueva función para la economía. En vez de producir más a menor costo, podemos pensar, y esto es una cita de Corallo, se comentaba recién que me invitaron a Corallo pero que no pudo venir, que la define como la coordinación del trabajo social y de los criterios de particular de las múltiples actividades humanas necesarias para producir un producto material que permita la supervivencia y el desarrollo de todos a partir de una adecuada satisfacción de las necesidades humanas. Muy teórico. A mí que vamos a tocar la presa. Él habla de cinco principios de integración. Primero, la autarquía de la humedad doméstica. ¿Qué es esto? La autarquía de la humedad doméstica supone recuperar el concepto de humedad doméstica. Concepto que afortunadamente en México sigue existiendo. ¿Qué es una humedad doméstica? ¿Qué es el conjunto de los miembros de una familia? Ya sea numpeada o extensa que aunan sus recursos sus ingresos monetarios o no monetarios para satisfacer las necesidades. El ejemplo que yo utilizo siempre es que los economistas cuando una señora o un señor dice que lo que quiere es tener es un pequeño negocio en la casa dicen que loco. Si en ese pequeño negocio trabajan tres personas si las tres trabajaran en una fábrica a lo mejor ganarían cinco mil cada una y estarían sacando quince mil pesos. En cambio en el negocio lo más que llegan a sacar es diez mil pesos. Pero resulta que no están contando las otras ganancias que tienen el negocio en su casa. Por ejemplo teniendo el negocio si los tres trabajan en una fábrica los tres van a trabajar ocho horas la señora va a tener que pagar a alguien que le cuida a los hijos o una guardería va a tener que terminar comprando la comida ya hecha la hija no va a poder estudiar el hijo no va a poder jugar fútbol en cambio en una empresa familiar se puede turnar y repartir los horarios de atención de la empresa para todos cumplir sus fines. La señora va a poder atender a los hijos cuando el cocinan en la casa va a tener una menor supervisión sobre lo que hacen los hijos en la tarde para que no los seduzle la televisión y finalmente de una lógica de la satisfacción de necesidades el pequeño negocio doméstico satisface mejor las necesidades del grupo como comunidad doméstica que el hecho de que los tres tengan un trabajo salarial de ocho horas a las tres de transporte de las tres. La segunda es la reciclosidad intra e intercomunidades. Esto es fundamental. Es decir, si nosotros cambiamos la lógica y pensamos que nuestro campo económico es nuestro espacio continuo vamos a reconstituir lo que yo llamo una lógica una circulación de esposo porque una vez dije que yo tenía cien necesidades de satisfacer hasta que la fuente fue por doscientas paletas. Si cada una de mis necesidades o la necesidad de un unidad de México supone un trabajo para uno de mis vecinos de mis vecinos cercanos estoy generando doscientas cincuenta posibilidades de trabajo. Entonces el dinero que fue lo que se habló en la mesa de la mañana supongamos que a mí que entra porque sigo ganando de la adversidad va a circular en doscientos cincuenta vecinos doscientos cincuenta vecinos que van a tener circulante y que por lo tanto me van a poder pagar a mí como maestra y ya no voy a necesitar de necesitar de tener del Estado. Es decir el dinero que circula localmente que es la función de las monedas alternativas comunitarias o como lo quieran llamar es un dinero que no sale de la localidad y permite la abundancia local. Entonces el segundo punto es a mayor circulación en el espacio local mayor que esa colectiva y no lo que está pasando es que lo comentaron dos de las comentas de la mañana que aunque logre una empresa exitosa por ejemplo los que exportan café si los que exportan café cuando le llega el dinero de Alemania se van a formar a las 72 horas el dinero está en el mismo mundo a la mamá alza 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 o compramos los productos chinos se va al China ni siquiera los chinos se va al Estado chino o a los nuevos millones de el tercero pero el tercer lugar hay que pensarlo así estamos en el punto de lógica es la redistribución a diversos niveles de la sociedad es decir la redistribución es la distribución que nos acabamos de ver porque del Estado y hay aspectos de la vida social que requieren de esta redistribución a diversos escalas de la sociedad el intercambio el mercado preocupados o libres tiene que ver con la parte que parte dedicamos al mercado en este momento lo que nos dice la lógica capitalista es que debemos producir algo que nos remanda el mercado ya sea el mercado masivo o el mercado de los niños de mercado y que tenemos a los campesinos que se hemos dicho porque han sido los académicos que tienen que abandonar su producción diversificada para entrar al monopositivo de manera tal que con un producto exitoso en el mercado pueden satisfacer sus necesidades comprando lo que necesitan en esta inversión de la lógica el intercambio de los mercados abiertos o regulados es el excedente de la comunidad y no al revés no el eje de la producción entonces estaba que le enviamos a alguien que produce un producto que no se puede consumir enteramente en su comunidad por ejemplo volvemos a los productores de café a los productores de vainilla no produzcas todo por el mercado no te bases en el monopositivo produce productos que se puedan intercambiar localmente y que el café la vainilla la piña sea el excedente intercambiable para aquello que no se puede producir localmente hay muchos productos que no se pueden producir localmente si yo tomo café pero también consumo vino y no se produce vino en cascara y también consumo no sé muchas otras cosas que no se producen localmente entonces solamente aquello que no se puede satisfacer localmente es lo que tiene que ir al mercado y no vamos a hacer en el momento que todas nuestras necesidades se mantiene en el mercado y cada vez el mercado trata de apropiarse más de nuestras necesidades anulando nuestras propias capacidades productivas como decíamos recién la capacidad de las mujeres de cocinar ser una mujer moderna no cocinar nada comprar todo congelado y de todo con lo cual no solamente estamos perdiendo calidad de alimentación sino el placer de cocinar determina a la familia de que nuestros hijos digan como orgullosamente digo dicen mis hijos que soy la mejor cocinaria del mundo y muchas mujeres tendrían la comida de su mamá y extraer la comida de la mamá pues ahorita los hijos ya no tienen ni esa posibilidad porque el mercado se está propiando imposible de esa necesidad la planificación de lo complejo la dejamos por el momento porque sería como sea es